Estoy con mis amigas de Antrópica y quiero contarles que son lo máximo Ustedes reciclan materiales y literal los transforman en materia prima Así es, nosotras reciclamos, supra reciclamos Plástico número 2, HDPE, que es de envases de shampoos, detergentes, tapitas de refresco Nosotras cortamos el plástico después de lavarlo, secarlo, lo horneamos Y salen estas masas así como amorfas, nosotras les damos forma Y convertimos todo en objetos funcionales que van a durar toda la vida Entonces ya lo que hacemos es armar las piezas Y son súper ligeritos, no pesan nada, porque es plástico, te van a durar muchísimo Se caen, no se va a romper, es un material súper durable Y al final se sigue manteniendo estas propiedades del plástico Que es durabilidad, que es digereza, maleabilidad y todo esto que nos permite hacer todas las piezas Y así es como te entregan los aretitos Y esto que están viendo pues tiene muchas semillitas de chía, ¿verdad? Sí, así es Atrás viene nuestra red social, nuestra página web Y tiene semillas de chía para que las planten Así que sacas tus aretes, te los pones y luego plantas literal pues el cartoncito Que pues más que cartoncito son semillas No se desperdicia nada porque todo aquello que sale de cada proceso que hacen de las piezas Pues también lo reciclan Sí, como esto que se llama viruta, que es del procesamiento de una pieza Nosotras lo juntamos y lo volvemos a calentar para hacer otra vez otras piezas Por ejemplo este tiene ¡Wow! Que es una textura mucho más roquilla Y así no generamos ningún tipo de residuo Tenemos también aretes diferentes tamaños, chiquitos, grandes para todos los gustos De diferentes formas ¡Wow! Igual se aprovecha todo el material Estos por ejemplo son también de viruta Estos por acá Se ven espectaculares Aquí combinados con una arracada dorada Para todos los gustos ¿Ven estos de acá? Y te van a durar 500 años ¡Wow! Estos darle como de verdad un muy buen uso al plástico Y aparte elegante y productivo, ¿no? Sí Genial Y miren, todo lo hacen completamente a mano ¿Estás diseñando unos aretitos? Ajá, estamos, lo que hacemos aquí ya los aretes Le tenemos que quitar como todos estos pellejitos Todos estos residuos Que al final se vuelven a transformar en otras piedras En Antrópica no tenemos residuos Porque si no los vamos a generar Y así es como lo hacemos todo el semana ¡Perfecto! Miren esta macetita, está divina ¡Ay! También la generaron ellas Está increíble lo que están haciendo Las felicito Súmense por favor Y si quieren colaborar Que les manden muchas botellas del número 2 Sí Síguenos en redes sociales Antrópica.eco.mx Genial Aquí también se los dejo No hay pretexto Colaboremos por el planeta ¡Chau!